Saludos terrícolas, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Andy Amador y esto es Ruta 24 Alrededor de la Plaza Principal es donde vas a encontrar los puntos de mayor interés Los demás que ya son naturales y es un poquito retirados son alrededor de media hora a partir de este punto En la plaza como todo pueblo mágico no puede faltar un kiosco, por las tardes se ilumina y los jueves se les llaman los jueves de plaza Todo esto se llena de negocios locales y puedes venir a pasar una bonita tarde En la parte detrás de mí vamos a encontrar la Catedral de Linares, la Catedral de San Felipe Aposto Fue construida por misioneros franciscanos allá por el año de 1770 En su fachada vamos a encontrar completamente recubierta de cantera y vamos a ingresar para mostrarles las imágenes que tienen en su interior Me salí rapidito por respeto porque el día de hoy es domingo y hay misa En un costado vamos a encontrar el Palacio Municipal Cuenta con una estructura porfiriana, dicen que con un aire británico Vemos ahí unos frontones cerrados, arquitectura simétrica La verdad está muy bien conservado, bien pintado, se ve bonito Las letras de colores se han vuelto un infalible en todos los pueblitos En un costado del kiosco vamos a encontrar las letras que dicen Linares Pueblo Mágico Pero en la esquina frente a la Catedral vamos a encontrar las letras grandes de colores Sinceramente estas me gustan muchísimo más, sin embargo pues la foto allá tampoco que no falte Aquí están las letras de colores de Linares Yo estoy haciendo un vistazo muy rápido para que tú vengas, lo disfrutes y lo conozcas Aquí mismo se encuentra el Museo de Linares En su interior vamos a encontrar arte rupestre, piezas históricas, arte sacro de la región, muebles, petroglifos y fósiles El costo de acceso a este museo es de 20 pesos por persona, realmente es muy económico En su interior pues como les comentaba hay un poco de obras además de que tienes el acceso a los sanitarios También si no quieres ingresar al museo puedes ir a los sanitarios que se encuentran en la parte de atrás de la Catedral en caso de requerirlo Un dato adicional es que si eres súper fan de los cadetes de Linares, este museo es el único donde vas a encontrar información de ellos Así mismo aquí en la entrada puedes encontrar este libro escrito por el director del museo sobre los cadetes de Linares También un par de souvenirs, entre esos, miren, están estos llaveritos que ustedes escanean y los manda Spotify Que tienen música de los cadetes, acá vemos la de no hay novedad Y también pues un par de imanes para su refrigerador, souvenirs, tacitas y que se lleven el recuerdo del pueblito mágico Ahora sí quiero mostrarse el lugar en donde nos vamos a hospedar Hace ratito ya bajamos nuestras cosas del vehículo, nada más que me regresé por una mochila que me faltaba En esta parte pues hay mucho espacio para que estaciones tus vehículos a la entrada Otra cosa es que el acceso está súper fácil a pesar de que no está pavimentado, está totalmente planito Entonces puedes llegar sin ningún problema Lo otro es que está separado del ruido de la ciudad Aquí todo el ruido que vas a escuchar es el viento, las aves y el que tú hagas Llegando acá, como pues por lo general traemos comida y todas esas cosas Aquí hay unos carritos bastante resistentes en el que pues echas todas tus cosas y ya te las llevas a tu habitación Aquí también te puedes ir a dar un paseo El mejor servicio lo tenemos acá No, en realidad no son para esto, pero utilícenlo sabiamente En esta parte está, bueno en la primer planta vamos a encontrar las habitaciones sencillas Son tipo suite con doble cama Y en la parte alta les voy a enseñar mi habitación En mi habitación, aparte de que también es una suite, cuenta con una cocina Las que están en la parte de abajo no cuentan con cocina, pero para eso está esta área Los invitamos a mantener un lugar limpio, obvio, porque acá adentro es un área compartida Aquí vamos a ver cocina, aquí hay un par de editamentos para que prepares tus alimentos Tenemos tazones, tablas de picar, hasta el molcajete Ahora sí para que te prepares la salsa Refrigerador En la parte alta todas las que tienen la cocinita cuentan con su frigobar Todas las de abajo no Tenemos estufa, garrafones de agua, fregador para que limpies tus cosas Tacitas para que hagas el café Una gran área de mesas por si ahí afuera está haciendo frío Televisión, por si lo que quieres es venir a relajarte nada más un rato Y también cuentan con un par de artículos en venta Aquí mismo es la recepción donde te entregan tus llaves y ya te vas pasando para allá Y bueno, miren, aquí está como una pequeña alacena donde tienen varios artículos en venta Y ahora sí, a conocer la habitación En todo el área principal vamos a encontrar mesitas como para que te pongas a hacer tu picnic Aunque también se encuentra con otras áreas, tú te puedes ir a comer a donde gustes Y lo que me gusta es que hay bastantes columpios con buena vista al frente Ahorita amablemente nos abrieron la habitación junior también para que ustedes las conozcas Que son las de la planta baja En caso de que pues no pudieras tú subir o tuvieras alguna dificultad para subir escaleras También hay rampa de aquel lado Miren, esta es una de las junior Cuenta con cama matrimonial Dos individuales Las habitaciones son realmente amplias Con su pantalla Y en la parte de atrás También acá está mini split Porque en Monterrey hace mucho calor Perdón, en Nuevo León Y su baño Todo está nuevo, remodelado Yo estoy encantada con las instalaciones de este lugar ¿A poco no se les antoja sentarse en ese columpio así con el airecito fresco? Allá también hay una que ya le traigo ganas Es una maca doble Se ve bien cómoda Y pues las carnitas asadas Esas que no falten Aquí hay asadores hasta de sobra Por ahí si hay algún regiomontano de antaño Conocerá estas estructuras que están acá de colores Estaban antes en el Gustoc Ahora forman parte de la decoración del rancho Mi habitación es ese balconcito que vemos ahí arriba También hay un futbolito Va ganando porque Va ganando porque está jugando sola Aquí está mi bici que se cayó Ahorita la levanto Bueno, ahorita vengo y la levanto Pueden traer bicicletas Tiene... El lugar es enorme como les platicaba Entonces hay rutas de senderismo Hay rutas de ciclismo Hay áreas para niños También es pet friendly Te puedes traer a tu mascota Esta es nuestra habitación De este lado hay como una pequeña terraza Esta es de área común Vamos a entrar Hay un poco de tiradero Porque ya lo adaptamos a nosotros Entrando del lado derecho Vamos a encontrar el baño Está el lavabo externo Eso me encanta Y pues el sanitario Nos quedamos sin luz Ahí está la regadera Baño Aquí está el foco Está bastante amplio Banquito Por si tienes dificultad Para bañarte De pie Si vamos a apagar la luz Nos pasamos Ahí están las toallas Aquí para colgar tus chaquetas Suéteres Una habitación Amplia 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 Televisión Dos camas Cocina Aquí ya nos estábamos adaptando Ahorita estaba tomando un cafecito Estos ya son trastes limpios Microondas En la parte de aquí arriba Está la cafetera Y la licuadora De hecho el vaso de la licuadora Acá está ya lavado Esto es completamente real Para que vean Que si estábamos dos pedazos aquí Y esta vasita Estaba de este lado La movimos Porque en la mañana acá desayunamos Con esta bonita vista del balcón Vamos a salir por acá Que abrimos también Para que nos corra el aire Tiene su mosquitera Y este es el balconcito Esta mesita es plegable Por si te estorba Y si no pues te sales a desayunar A cenar Para que te la pases a gusto Desde acá podemos ver El estacionamiento Una vista general De los laguitos Nos comentaban que son cinco Más tarde Ahorita vamos a ir a explorar Ya que baje un poquito el sol Para que vean Todo lo que tiene este lugar Para ofrecer Algo que está muy padre en este lugar Es que todo es en contacto Con la naturaleza Entonces Si te gustan los peces Puedes pedir en recepción Que te den un poco de alimento Yo ya traigo acá una cubeta Y en el lugar Hay cinco lagos Lagunas Llenas de peces Ahorita vamos a alimentarlos Cuatro de ellas Que son las que están aquí alrededor Es donde pues está La mayor cantidad de peces Nosotros elegimos esta Porque pues hay sombrita Y podemos alimentarlos Más cómodamente Me dicen que primero Vamos a lanzar la comida Y se tardan un poquito en salir Entonces Pequeños amigos Vengan acá No sé que tanto aventare La verdad Vamos a hacer pececitos gordos O no sé si aventare Las demás lagunas Pero Esperemos Esta es una de las áreas Que hay de camping Hay varias áreas De fogateros Realmente el camping Tú te puedes poner En donde quieras Puedes poner la tienda de campaña Allá Puedes poner la tienda de campaña Allá Puedes poner la tienda de campaña Donde tú quieras Nosotros escogimos esta área Que está cerca del fogatero Por esta noche Nosotros nos vamos a quedar En nuestra habitación Que es la que ya les mostré Sin embargo Vamos a hacer una fogatita Vamos a hacer hamburguesas Y pues vamos a pasar aquí Un ratito Linares Es un destino cultural En este lado izquierdo Ya pequeñas Y ya pequeñas Pero vamos a ingresar Y ya pequeñas Y ya pequeñas Y ya pequeñas Y ya pequeñas Cama matrimonial Cama matrimonial Las habitaciones Tienen baños Tienen baños y regaderas A la izquierda Es el de hombres Y a la derecha Es el de mujeres Mira Vamos a ingresar Porque vean que no es mentira El contenedor es grandísimo Aquí están todos los lavabos Todo lo que se requiera Del lado derecho Las regaderas Bastante limpias Con el suficiente espacio Para los que vengan de camping Y pues del otro lado Los inodoros Vamos a abrir aquí La primera puerta Todos son iguales Y hay suficiente Como les platicaba Esta área Es para mujeres Y aquí el contenedor Es exactamente igual Pero para hombres Continuando la vuelta Vamos a bajar A una de mis partes favoritas Que es el río Aquí sí los voy a agarrar Al manubrio Porque no me quiero caer Está ahorita cerrado Me dijeron que si me lo abrían Pero yo creo que les voy a mandar A mi compañero por aire Para que les dé una mejor toma De ese río Está muy lindo Ya tuvimos el privilegio De acceder Ahorita Como todo Está el acceso controlado De hecho te puedes sentir Súper seguro Porque desde que llegas Hay candados Con contraseñas Para que pues no pueda acceder Cualquier persona También esta zona Llena de árboles Acá te puedes venir A poner tu tienda Y aquí va el río Ahora sí Mandémosle al reportero Por el aire Música 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 el rancho Sotolar podría yo considerarlo como un parque ecoturístico aparte de las habitaciones que pues están muy padres, ahora sí que me siento como en el comercial y todo lo que ves aquí es tuyo y la Cheyenne, esa la traes tú, te vienes a pasear en toda esta área, ya sea que tú tengas tu racer, tu cuatrimoto, todo este terreno que vemos en esta área tú te puedes venir a pasear, de este lado ahorita veíamos unas bajadas muy marcadas, sin embargo hay una pequeña curva muy amigable tanto para ciclistas, motociclistas y todo aquel principiante, pero si ya cuentas con experiencia pues adelante ustedes saben que me encanta andar caminando y explorando y bueno esta no va a ser la excepción así que explorando un poquito los terrenos de este amplio lugar me encontré una capilla ahora sí que podría ser digna de película de terror porque si viene uno de la noche la verdad a mí me saca un sustote no sé por qué las cosas religiosas como que de noche se vuelven un poco turbias pero bueno ahorita la idea es mostrarles esta pequeña capillita, este letrero que vemos por acá y la capilla está como en una pequeña lomita, vamos a subir para ver si tenemos una mejor vista y ver qué hay alrededor hemos hablado ya de las experiencias que se pueden tener aquí y hay una que es mi favorita, mi favorita por encima de todas y es pasar la noche acompañada de una fogata aquí tenemos poquitos así que nada más te acompañan y aquí tenemos la fogata estelar del día de hoy está increíble, nos apoyaron un poco, la verdad aquí también en un costado de cada fogatero te tienen leña y acá al frente tenemos unas sillitas para estar cómodas y la tiendita de campaña frente a mí un edificio que yo creo que es mi favorito está perfectamente conservado estamos hablando del teatro de Linares mantiene un estilo neoclásico y aquí va el dato es que está basado en el teatro ópera de París es por eso que es tan bonito a unas cuantas cuadras está un lugar que tienes que venir sí o sí si llegaste acá y no probaste este delicioso postre no visitaste Linares y estamos hablando de las famosas glorias de Linares este dulce quemado dentro de un papelito rojo con nueces vamos a ingresar a la tienda y nos venimos hasta acá porque aquí hacen las glorias a mano es un dulce típico tradicional y no algo hecho en fábrica les quiero presentar a Natalia que nos va a platicar un poco sobre su negocio así es, el Linares se caracteriza por la gloria que casi siempre Linares es reconocido mundialmente por el dulce típico este negocio lo inició la señora Natalia Medina en 1943 ella comenzó a hacerlo y pues matalló mucho para llegar a hacer la gloria ella comenzó a hacerlo en un caso de cobre con una pala de madera que se sigue utilizando y comenzó haciendo lo que es la bolita pero con un retorcido hacia arriba y este dulce lo llevaba a vender al casino ahí en el casino la señora le dijeron que saliera a gloria y de ahí proviene su nombre después comenzó a hacerse conocido internacionalmente por muchos lugares, se ha llevado a muchas partes vienen aquí porque nosotros no exportamos solo lo que hacemos aquí en Linares es lo que se vende también hay una variedad después de la gloria se hizo una variedad que viene siendo la perlita, el encanelado, el surtido la gloria con fruta, el chicloso ya tenemos más variedad pero del mismo dulce, solo con diferentes ingredientes este es lo que es la gloria, la perlita, a esta les gusta mucho porque está revolcada en nuez quebrada el encanelado y es la revolcada que es revolcada en nuez molida y este es el surtido que viene siendo la variedad de la que he estado explicando los invitamos a que vengan aquí a Linares a probar nuestros productos que están hechos con mucho cariño y mucho amor para todas las personas nuestra ubicación es aquí en Benustiano Carranza, 502 Poniente, en Linares Nuevo López aquí los esperamos con los brazos abiertos los dulces están deliciosos aquí pues por eso me vine yo a comprar hasta acá yo ya llevo mi bolsita vengan para que los prueben y sobre todo que se lleven una mejor experiencia del lugar muchas gracias de igual forma yo acá en los comentarios les dejo la descripción del lugar para que pues lleguen mucho más fácil por Google Maps si no pues también les dejamos escrito cómo llegar el lugar es muy famoso la verdad es que llegamos están llegando vehículos llegan, estaciones, se van esta es la tiendita, aquí está la fachada por fuera somos la auténtica fórmula, no imitadores continuamos recorriendo Linares y estamos en la presa del Cerro Prieto esta presa es una presa muy grande aunque lamentablemente los niveles de agua han bajado mucho durante los últimos años acá se reúnen algunas familias a pescar, a pasar el domingo ahí enfrente podemos ver un par de vehículos acá vemos un par de pescadores ya que en esta zona encuentran bagre y mojar es completamente de acceso libre no hay ningún costo para llegar aquí y pues puedes venir a pasar una bonita tarde de domingo frente a la central de autobuses nos recomendaron venir a este puestito que se llama Tim Romero, los agachados, los originales son estos taquitos que es un plato típico de acá estamos hablando de unos taquitos rojos de picadillo con muchas papitas arriba la verdad se me está haciendo agua la boca y ya tengo muchísima hambre así que pues me voy a dedicar a probarlos es un taquito pequeñito está rico en esta ocasión nosotros nos venimos en vehículo para llegar acá a Linares pero si tú no tienes vehículo que eso no sea una limitante justo atrás de mí se encuentra la central de autobuses de Linares aquí podemos ver las diferentes líneas de transporte en las cuales puedes solicitar tu servicio y venirte desde la central de tu ciudad y después de la comida que no falte algo más rico una nieve el postre nos encontramos en las nieves Linares y los prego acá porque hay una amplia variedad de sabores aquí vamos a ver algunos nuez, aires de grandeza, serenata, queso, mango con yogur, cajeta, maracuyá, pistache, coco todo se ve delicioso con esta rica nievesita me despido de ustedes espero que les haya gustado este video recuerda suscribirte y darle like y nos vemos en el futuro y nos vemos en el próximo video